La propuesta era de parques. El parque de la torreta, la torreta de Misildo, está fet un desastre, habría posibilidad de reformarlo. No, yo simplemente es que está, cuando se enxarca porque plou, que es lo que estábamos comentando abans, y hay muchos polos. Y ahí, pues como dicen las chicas del colegio, pues yo pienso que también 5 días de la semana, de matí y de véspera, ahí pegando patas a la tierra del parque, pues claro. ¡Van!